Mucho un poco, eh, con la Ramos. Aquí ya no hay mucho un poco. Ah, eso sí, ¿qué? Raúl Ramos, docente de Náhuatl, dice sentirse identificado con el idioma de nuestros antepasados, ya que él lo aprendió con sus abuelos, quienes lo orientaban en el aprendizaje. Quizás el punto central fue que iba a aprender a la par de los ancianos. O sea que los ancianos iban a estarme corrigiendo algo que iba a estar compartiendo por alguien que era conocedor del idioma también, pero no como un hablante nato, sino que un nuevo hablante de Náhuatl. Entonces ese intercambio que tuve con los ancianos es lo que a mí me ayudó a valorar y cuando yo empiezo también a conocer mis raíces, que soy parte de una comunidad originaria de Izalco, entonces eso me amarra totalmente. Para Ramos el aprendizaje del idioma náhuatl en los jóvenes debe ser desde los primeros años de estudio. Recordemos que en las edades tempranas los niños carecen de prejuicios, de decir eso no me gusta, el niño está abierto a aprender lo que se le ponga. Entonces el idioma náhuatl ellos lo asimilan fácilmente, con alegría, algunos bailan, otros se ríen. Entonces el problema lo vemos ya más adelante cuando el estudiante va teniendo acceso a la tecnología, a más televisión, entonces ahí vamos perdiendo ya la credibilidad en cuanto al valor del idioma. He aprendido muchas cosas buenas y de la cultura también. Yo me siento muy orgullosa de tener una buena cultura como esta. Estamos aprendiendo muchísimo de nuestras culturas antiguas y de los pueblos indígenas, de lo cual nos hemos perdido y hemos perdido nuestros aprendizajes sobre eso. Este jueves el Ministerio de Educación entregó la certificación a los primeros docentes graduados en identidad cultural e idioma náhuatl en las especialidades de ciencias naturales, biología, ciencias sociales, física, lenguaje, matemática y química. Este día se gradúan especialistas de las diferentes áreas, incluido un grupo de 70 docentes de náhuatl. Además se están graduando 465 directores de centros educativos que también han estado en un proceso formativo similar, solo que ad hoc a las funciones que desempeñan en el Ministerio.